Hola, 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 no sé si escuché, me has de poder bajar la música porque está en la bocina y no quise ponerla en los audífonos, me he probado a ponerme los audífonos, no se escuché la música, bueno, hola, ¿cómo estás? Guiro, qué milagro, guiro, caray, bueno, no iba a hacer directo porque tengo algo de trabajo, algunas cosas y también porque a lo mejor tengo que ayudar a alguien, para algunos chicos para que suban su objeto de UPC, tal vez a Raco o al emperador, incluso Legolas, pero no sé, pues mientras no pasa nada, pendientes, especial, bueno, mientras en lo que pasa eso, voy a trabajar con algo que me mandaron ayer, no te entiendo nada, sí, es que se escucha horrible la voz, espérame, déjame, déjame de checo, a ver, puede ser esto, ahí se escucha mejor yo creo ya, no, nada es que se escucha muy bajo, no, ¿O no se escucha? Es que el micrófono anda medio mal Vamos a ver si escucha algo Hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Yo no escucho nada Bueno Hola Hola, hola Es que... ¿Se escucha? No escucho nada Es superior al valor máximo de la cometa Recomendamos que tienes una tasa de 2.500 Ok, perfecto Espera Esperame Esperame 2.500 Como te digas, YouTube Seguro que se escuchará algo No se escucha, yo no escucho nada Si se escucha mejor Seguro Bueno, esperemos que sí Le voy a poner un filtro aquí para el audio Para el ruido según Eliminación del ruido Más uso de CPU, baja calidad No es buena calidad, más uso de CPU No creo que se escucha Bueno, espero que se escuche Hola ¿Se escucha tan bajo? Ya escuché mi voz de lejos Ah, damn it, Mofius Festival de la Rosa, señal Si puedo ver algo de la voz De la voz México Comentarios, explicación Este, a ver, aquí Inicio Sonido 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 Bueno, bueno, bueno Están escuchando Están escuchando Están bien Me tengo que arreglar Ese trono A ver Iniciar pruebas Comerir de entrada Me puedo subir aquí al micrófono pero no sé si se distorsione bueno, administrador de preferencias control del dispositivo ya, administrar dispositivos de sonidos la, la, la panel de control de sonidos esto, muy bien grabar, micrófono de conector configurar, mi canal no puedo leer porque estoy acá configurar micrófono micrófono con auriculares lea la frase en forma natural Pedro, 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 Pedro este equipo prefiere dictar que escribir y sobre todo lo prefiera el lápiz o el papel oh no, está muy bajo el volumen qué raro a ver, escuchar ay, 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 ay hola, ahí se debe escuchar un poco más sucio hola bastante sucio hola hola Eduardo bueno, ya se escucha mejor ahí estoy hablando conmigo, qué chido hola, blu, hi hola si, ya todos desconfiguro de hecho estoy usando otra máquina estoy usando otra máquina I'm using a different computer that's right that's why bueno well, what I'm going to do today as I told you I'm working on something that I like a commission or something es una pequeña comisión sobre este personaje obviamente no es para UGC this is not UGC this is just for a game for Roblox Roblex Roblex game ok, but it's not commission it is not commission no es una comisión ok digo, es una comisión it is a commission but it is not for UGC this is just for a regular game I mean anyway bueno, tenemos ya aquí este y lo único que estoy trabajando es un poquito con la pintura de este amiguito o amiguita está bastante cute y bueno pues lo que vamos a hacer es tratar de darle algo de de color fiel vamos a quitar las líneas ahorita floor no sé si el grid también pero yo creo que va a haber floor vamos a dejar floor vamos a quitar x y ahorita no necesito mover nada solo para tener este y para poder trabajar un poco con la pintura ok, blue so well vamos a trabajar con esto este la cara bueno con la cara tenemos el mismo color voy a mover todo esto para acá y bueno lo voy a poner aquí voy a ponerlo aquí no sé en qué vista verlo mejor bueno vamos a dejarlo ahí vamos a dejar con eso y bueno tenemos ya aquí la paletilla y lo único que vamos a hacer es salirlo a hacer un poquito más oscuro algunas áreas nada más nada muy fuerte solo muy sutil solo la parte de abajo un poco esta área que tiene que ver con los que está abajo del gorrito vamos a pintar ahí y por cierto este by the way I'm using now a tablet because I got it ahora que sigue una tableta para eso para pintar ya mejor y para modelar una muy barata y es mucho mejor que trabajar con el mouse la verdad honestly vamos a agregar este color que es como el fuerte y bueno este es el mismo este es el mismo bueno vamos a quitarle aquí que no se vea tanto solo es solo es muy sutil esto se supone que debe tener un poco de sombra ahí en los cachetes en la parte de abajo entonces nada nada del otro mundo but that's the idea that's the idea y bueno a ver si no no nos llama alguien así 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 vamos a quitarle aquí un poco de de este de esta oscuridad un poco por acá acá abajo sí y vamos a poner por acá esto solo tiene que ser muy sutil very subtle that's 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 the freaking idea ha sacado sí ya he sacado bastantes UGCS este por ahí vienen otros ahora sí he estado chambeándole pues que ya o sea como te digo si te la crees que eres ya ya lo eres ya lo eres ahora bueno ya tenemos aquí esto vamos a darle un poco de color en el gorrifón y he estado es que también he estado trabajando bastante y lo he estado estudiando no te creas que nada más me le ha pasado así como que ay sí ya UGCS ya soy bien bueno en UGCS no he estado estudiándole he estado estudiando a los UGCS practicando estudiando o sea no nada más así como que ah ya ya sé no he estado practicándole bien cañón y bueno este vamos a darle un poquito de color a esto oh no hey guys hello Goku base bla 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 let's try to check something here here just like this like this muy pequeño ahorita ahorita solo le voy a dar así poquito y ahorita vamos a ir mezclando los colores se supone que por aquí en el coco debe tener algo de brillo no let's say yeah that you have some shiny shiny thing practicando y estudiando practicando y estudiando amigo si no no te puedes quedar así como que conforme no porque ya ves que estuve practicando durante para lo del concurso estuve practicando diario pero eso no es suficiente tienes que estudiar no puedes confiarte nada más con lo tuyo no tienes que aprender de gente que sabe color perm y yo pues como no sé de ahí lo hago aprendo de otros es infinito roblex roblox name is asahotul yes yes it is asahotul ese es mi usuario, en roblex, azaotul, usualmente hago estas cosas hello infinity, trasero hello welcome, so that's idea so 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 well maybe maybe it's too strong this thing maybe too strong yes, see that yes, I have to accept that we have improved a little level of the UGCS, the of the Shero is very good I don't know if you saw the of the Shippy, the that I told you, the of the Shippy and the Cloud, it also is different obviously, I am a model of another way, but I am practicing, I am practicing, I am practicing I am practicing, it's not like magic, like, oh, I am in the morning, I am doing the best UGCS you have a dog? I can hear a dog in the back, yes, I have three actually I have my puppies, they are like, what's the name of these, schnauzers, I have three and they were, you know, in the morning they are very energetic so yeah, I have them so yeah, I have them the gorro del lechero is very good, the cat that I made also the Mr. Bonnie is very good so there is another dog for, for there is another dog for, for Legolas, it is also really nice who else we did, what else we did that, what else? faltan unas alas, pero todavía no se van a salir yo creo que salen hasta el siguiente esa es la idea sí, el gorro del corderito, me gustó bastante, la verdad me encantó, me encantó nada que ver con el primer shipy que hice toda la basura, esa de shipy que hice primero, este sí me gustó, pero así de esos que digo ah, este sí me gustó, o sea, este sí lo vendería en mi tienda si yo tuviera mi tienda ahí si tuviera mi tienda allá, digo and that's the idea creo que está checando que no me vayan a mandar mensaje por ahorita bueno, aquí vamos a mezclarle un poquito el color creo que he mejorado un poco más muy bien, muy bien trasero yo creo que debe ser cierto uno siente cuando mejora que es lo que le estaba platicando a Guiro uno siente cuando va mejorando uno siente la fuerza en uno sí, ese ganó al shipy avión sí, esa porquería de shipy que hice en serio pero este está súper genial este me encantó el de Cloud ese igual y ese lo saco ahora que tengamos el UGC confirmado y si no haremos otro vamos a darle aquí vamos a darle acá está bien que vayas mejorando trasero nunca se acaba de aprender eso es lo mejor no puedes decir ya sé porque cuando dices ya sé ya te cerraste la posibilidad de aprender algo más entonces yo siempre digo pues no es que no sepa pero pero no soy así sigo aprendiendo sigo aprendiendo sigo aprendiendo ¿no? ¿sup? Paint Uchiha entonces that's the idea that's the idea hay que serlo bastante humildes y decir no bueno sí sé algo pero pero todavía sigo aprendiendo ¿no? no soy ni maestro ni soy experto ni soy pero sigo aprendiendo sigo aprendiendo sigo aprendiendo vamos a darle aquí un poquito de color esa es la idea que me ve si no han mandado a alguien algún mensaje no 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 ok bueno seguimos seguimos you're making a character well not really this is a commission someone asked me to make this kind of famous thing I guess it is for a game for for roblex roblex game yes it is a commission so I made it yesterday and I'm just like working a little bit with textures and that's it I guess it is almost ready I'm just working with the painting and this this stuff but yeah but it's not for UGC this is not UGC this is she told me that it's for a game she's for a game I mean she plans to have some toys or plushies or something I don't know I didn't ask too much about that but I guess it's quite cool quite quite it's just the idea no y bueno vamos con las chorejas un poquito and that's it but it looks pretty cool right let's have this color here and then let's make another one probably the value here let's move the saturation a little bit ok and let's add it here so we can use some of these colors here but just like that or you can use this color and then we can use add to have some light colors probably let's I am thinking that the light is coming from the top I think I think that the light comes from the top a little bit and then bath a little bit a little bit and then and then we mix ¿Quién diría que Shippy se volvería popular? Sí, ¿quién lo diría? Esperemos que Shippy tenga su objeto de catálogo. La Shippy Color Burn. Y vamos a quemarle un poquito el color por aquí. Que más que nada es para... Para tener un poco como que de ilusión de... De oscuridad. Ok, yo creo que por ahí está bien. Aquí vamos a usar esta... Aquí ya la habíamos puesto, pero por si las dudas le ponemos tantito aquí en esta línea. Y vamos a mezclar estos colorcillos. ¿Y este objeto? I only make anime characters in Roblox Studio. Oh, that's pretty cool. Roblox Studio es muy difícil de hacer characters. Así que no usamos un Blender o algo como 3D. No, solo usamos Roblox Studio. No? Eso es difícil. Eso es difícil. Es difícil. Por ejemplo, me lembro de este juego. La Brawl Stars game. Y este chico que estaba haciendo roblox en Roblox. Estaba haciendo los skins de Roblox. Pero solo usaba en Spheres y Meshes dentro de Roblox Studio. Y es muy difícil. Pero él hizo un muy bonito trabajo. Porque se ve... Muy similar. I mean, para el estilo, es muy similar. Pero debería empezar a aprender en Blender. Como les dije, creo que no es malo. Es bueno que se sabe cómo modelar en Roblox Studio. Pero en Blender es el mismo. Poder hacer el mismo estilo. Poder empezar a trabajar con Bloglox y estas cosas. Y luego empezar a aprender nuevos cosas sobre modelar. Es siempre bueno para mejorar tus habilidades de construcción o habilidades de modelar. No seas tan miedo de Blender. ¿Usted usa Blender para color? Ah, bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Pero debería usarlo. Debería intentar modelar las mismas cosas que haces en Roblox. Roblox Studio. Trenos de hacerlos en Blender. I mean, usando el mismo estilo. Adding estas espéras y cosas. Y verás que es mejor trabajar allí. Porque estos programas son para poder trabajar. Para modelar. Tienen muchas herramientas y cosas. Y poco a poco. I mean... Yo recuerdo que estaba mirando una historia de Facebook. Y fue de Blender. Y fue... ¿Recuerdas este post? Es sobre algunas cosas que hice en Blender. Como 8 años hace. Pero, ¿sabes? Yo probé Blender. Como 8 años, 9 años hace. Yo probé. Pero nunca era bueno para modelar. Nunca era bueno para modelar. Y yo estaba lento de intentar estudiar más. Déjame... Remove esto. Pero luego, ¿no? Empezó a hacerlo muy serio. Y luego, ¿no? Empezó a mejorar. Porque yo estaba muy lento. Y dije... No, no. Esto es frustrante. Esto es frustrante. Yo odio, Blender. Pero luego, ¿no? Empezó a trabajar más con esto. Y me gusta. Y luego, ¿no? Empezó a mejorar. Y dije... Oh, ¿qué es eso? I am improving. Estoy mejorando. And then, I continue working. I mean, I'm still working. And learning a lot. Be right back. Ok, sí, ya. ¡Hala madre! El chat se llenó de gringos. Así es. Así es, Giro. Con el poderoso Giro. Pero, bueno. Estamos haciendo solo este personaje aquí. Don Piruli. A la buena buena buena. Ok, vamos a mover algo aquí. I don't know. Maybe we need more pink. Let's shade a little bit this thing. A little bit. A little bit. Hola, don Chetazo. ¿Qué onda? ¿Cómo está usted? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Aquí nosotros trabajando. Adelante. Adelante. Bad guys. ¡Hida! Ah, mira. Aquí esto quedó muy fuerte. Esta línea. Esta línea la tenemos que suavizar con color. ¿Sí, no? Así va a ver medio federal. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Así. Mezclamos un poco aquí. La cosa es que se vea sutil. No se vea tan fuerte el color. Me parece que es como de una especie de plush y peluche. This is just like that. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Aunque no muy trabajado algunas veces en this, aparecía jugando Bluestar. ¿Bluestar? ¿Cuál es Bluestar? Hey, do you have Roblox game? Yes, I have. It is a place, not like a game, game, game. It is Finest at Freddy's new skin roleplay. It is just for morphs. Basically about Finest at Freddy's. Mainly about Finest at Freddy's. Skins that I made in Blender or Roblox Studio. Just that. Yeah, but it's a very simple place. Let's add here some color. Let's get it closer. Closer, closer. Closer. Okay. Just let's continue now with the... It's a game. You can have friends and play any game. Okay. Let's just try to work with this guy. Now, this is the main color. This is the main color. And then we are going to have here some light, lighter color. Here. No, 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 no. This one. Let's take it here. And just let's move the saturation a little bit. So, and this is for the lighter color. And then let's use this one. And then let's increase the saturation. Just to make it stronger. Very subtle. Well, not so subtle, but it might work. Okay. Bluestacks. Ah, Bluestacks. Okay, okay. Es que crees que yo juego, ya te dije que juego el Clash Royale. Ya no lo juego mi celular porque mi celular está muy amolado. I don't play Clash Royale in my cell phone because my cell phone it's quite old and it's really pretty slow and hot when I play Clash Royale. So, I have to play in Bluestacks with Leggero Morazo. Con el Leggero Cantinazo. Vamos a pintar esto aquí bien. Si no, no veo atrás. Esa panelita. No, esa porquería no. Es que te digo que yo tenía un celular más bueno, pero se amoló. Tiene un bug de fábrica según investiga en internet. Yo no sabía que falían mal de eso. Y ya no lo he llevado ni a arreglar, eh. Pero digo, bueno, está bien. Para no estar prisionero ahí en el celular siempre. Y este, y ya no, y tenía uno viejito de ahí que era de Sammy o de Clau, no me acuerdo. Y dije, pues voy a usar ese. Y pues ya lo uso para el Whats o para el YouTube y eso para cuando estoy así viendo videos. Pero pues no, para Clash Royale sufre, eh. Le sufre el pobre. Vamos a darle aquí unas pequeñas líneas blancas. Pero bueno. No es así como que algo como que me vaya a morir por no tener celular. Ahora vamos a agarrar algunas de estas. Estoy pensando. Si es como un... Vamos a agarrar este como fuertecito. Sí, es bastante difícil de jugar Clash Royale estos días para mí. Así que es por eso que usé... Eeeh... 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 En la computadora a veces. Ya por eso tampoco había estado haciendo directos en Trovo. Porque también por el trabajo no me da tiempo. Y prefiero agarrarlo y descansar. Obviamente. Entonces eso es lo que prefiero hacer. El mío sobrecalienta con el Clash. Y por lo general los celulares se sobrecalienta con los juegos. Con el Clash también le pasa a Klaue, eh. Y Klaue tiene mejor teléfono. Pero también se le sobrecalienta esta cosa. Es que los juegos se vuelven más... Pesados, demandantes. Esa es la cosa. Y bueno. De hecho también iba a subir el video de la cabeza Furry. Eso lo voy a subir al rato. Nada más de cómo lo pinté la cabecita del... Una que estaba así. Bueno, creo que sabes... Yo sabía yo también. Yo jugaba cuando era más joven. ¿Sí? El Final Fantasy at Freddy's New Skin Roleplay. Quizás sí. Porque tiene... Bueno, no era popular. Pero... Recuerdo que una vez... Hubo un periodo en el que estaba con... 9,000 personas jugando el juego. Y yo estaba muy sorprendido. Porque es un juego muy simple. No era un programa o un scriptador o algo. Pero he aprendido a hacer morphs. Así es por eso. Y yo estaba sorprendido cuando esto sucedió. Y tal vez sí. Porque... Y me acuerdo que algunos youtubers jugando. Like... Banana Mint. Digi. All of these... Guys that play... Batches. Skins. Piggy skins. They make like... Some videos about my game. Even in Spanish. I remember some youtubers in Spanish. Famous youtubers. They were playing my game. But... It was some time ago. Now... It is almost dead. But I really love it. I am planning... To have some time... To just drop some new skins. I mean... While I am practicing here in Blender... I try to do that. Not to update the game. But I don't have too much time. Yeah. That's my game. Final set play. New skin roleplay. ¿Ya tienes la calavera bailarina? No. ¿Qué crees que yo no? Ya te digo que yo solo soy... Para jugar Clash Royale en... En 2. De 2. Y ya le dije a Lechero... Para que me... Que él me la trate de conseguir. Yo la verdad no soy bueno para jugar... En 1. La verdad no... Aparte no... No es mi estilo el jugar de 1. En Clash Royale. Ok. Esta parte va a estar un poco oculta. Así que... It's not a problem. Because it is going to be in the forehead. I just stopped the music because there's no music here. I don't think that the music is like sounding because it is just... I just have the microphone. But well. At least for me, it's playing. Just let me check. There's nothing here. Ok. Ese mod vale la pena si esta chido la verdad esta chido. I didn't play it for a long time. I go to the little puppet and all the characters and I didn't get any characters. Ah, the puppet? You mean this one Elmono, no? Or... Or... Yeah. That was cool. There were good times with this game. And really, really, really helped me. Thanks to the game, I was motivated to continue or to learn or to improve my modeling skills in Blender. Because I wanted to make better skins, no? And then that's why I started to work more with Blender. Thanks to my beautiful finesse at Freddy's new skin roleplay, that I love it. Really nice game. Let's add here just like a circle. Over there, over there. And then let's use this part that it's in the upper part. Just like this. And just let's blend these things a little bit. Yeah, but it was because of the game. Yeah, that was cool. Okay. This game is my FAQ game. Maybe someday I will learn to script better. And I am... No, I don't know. Maybe to have a new game. Like, finance for this new skin. But I'm just planning to make it like a showcase more. Where you can see the skins and turn them around. I don't know. Something like that. But maybe someday. Okay, let's just add here some color. Here. I don't know. Probably here. Around now, let's just try to check this thing. That it's not very dark. And this one. Let's add this thing here. Yes, yes, yes. Here this line. Let's just blend it. I guess. I guess that's okay. Not perfect. But I guess it looks okay. Probably a little bit like this pink. I'm going to add it. Very subtle. Yes. Just like this. Here. A little bit. And that's it. Not sure. But... Looks okay. La temporada de chispitas? Nah, ese chispitas. Bueno, quién sabe. Tal vez sí las hay. Okay, we have this thing. This is the color. And then... For the skin. Let's use this color here. Let's use this one. Let's select this one. And let's remove the saturation. Okay. I guess that's okay. Let's add it here. And let's see if the body... I guess with the body... We can just add like a gradient. But I'm not sure. Not sure. Not sure. Well, let's add just here first. In the upper part. It's very difficult to paint over white. Because it's not very clear. The color. Not sure if I can move this a little bit. Not so flat. Probably, yeah. Texture. So let's use this one. It's better to see. I guess the things. If not, it's pretty hard to see. So let's add here. Some color. In the middle of the legs. Because light is not... Like getting here. A lot. Control-C. Here. 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 Even here. I guess that's okay. Here also. But it's pretty subtle, this thing. Not very obvious. Not so visible. Because it is just like a very, very, very nice sort of thing. Well, it's not difficult to do it. It's not difficult to do the event of Chispitas. And power the electric cards, right? With the gigante, those things. The mago, this gay, that's why I'm so gross. The mago electric. The mago electric. It's super, it's super hot. It's super hot. It's super hot. It's super hot. Vamos a ponerle aquí Y de hecho ahora que me acuerdo Esta cosa debería tener como patitas Pero no sé si se las puedo pintar Se me olvidaba que tenía patitas A ver voy a quitar tantito No veo el chat pero quiero ver las patitas Son como un circulito aquí abajo Aquí son como que un circulito No, pero son más alargaditas Y después tiene las bolitas Tiene una bolita aquí Vamos a acercarnos más Tiene una bolita aquí Control Z Una bolita aquí Tiene otra bolita en el centro Y tiene otra bolita por acá Algo así Creo que no se ve mal Vamos a recargarle más el color Vamos a darle más fuerza Y creo que está bastante bien A este un poquito más A este un poquito más A este un poquito más Eso está Vamos a mezclar un poquito el color al centro Creo que está bien No sé si quedó muy fuerte el color Pero bueno Ahora sí déjame ver Porque perdí el chat Si había algún mensaje Es asqueroso mago Que es un counter de chipita Pues sí es counter Pero es casi casi como su tío Colo malvavista Dos malvavistas Y ya queda como patas ¿Cuántas maestrías moras tienes? No sé Ya sabes que me gusta jugar con muchas cartas Pero no sé la verdad Pero o sea Máximas no tengo ninguna El más avanzado Bueno creo que el bolero ya tiene corona Una corona Pero no sé que Apenas la alcancé La cosa es que me gusta jugar con muchos O sea tengo esa cosa Entonces me gusta usar varios mazos Vamos a ponerle aquí un poco de oscuridad a esto Las pompis también Oscuridad Rosa Y ahorita le ponemos ya blanco por aquí Pero no Así que digas Que tenga alguna carta Súper, súper No Creo que tengo varias Entre medianas Tengo al dragón eléctrico Al espejo El espejo está muy cerca del bolero Pero el bolero creo que es el más alto Es mi carta más Más, más, más Más pro El volebrio Es una de mis cartas favoritas Y qué otro por ahí tengo Y ahorita estamos jugando en las ligas bajas con las otras Estoy jugando con un mazo de reclutas Nos ha ido bastante bien Ayer ya perdimos tres batallas creo Pero estuvimos jugando tres días seguidos sin ninguna derrota En las estas Y eso que nos enfrentamos a esos típicos que salen con sus cartas 14, 15 Ayer nos ganaron unos de globo Pero tenían globo, pero tenía un globo 16 Y nuestra carta más alta es 12 O sea, imagínate ¡Muchas puercos! That was Bad O sea, esos te quieren ganar nada más con el puro nivel Se meten a trolear a los chavos que tienen niveles bajos O sea Eso no se me hace justo Eso es lo que tiene que arreglar Crash Royale O sea, nada más se ponen unas cartas muy bajas Y según ya con eso ya están parejos Tiene una ruguita aquí esta Este brazo A ver si te lo podemos arreglar A ver Vamos a ver si nos podemos ir al Al modo de esculpir Ya vamos a ver aquí No, ahí está Vamos a ver si el otro lado no lo tiene No, este lado no lo tiene Ahí está Ya Ahora Este Vamos a ver lo más sutil Lo del color Porque se supone que no es rosa Es blanco Pero solo quería darle un poco de De vida Eso Pasar una Pasadita por aquí Pasadita por allá Aquí también hay que dar una pasada Si te llevan esqueletitos de uno O sea, los esqueletitos de uno Son súper efectivos En el nivel más bajo que los tengas Siguen siendo lo mismo Igual de efectivos O sea, son para distraer ¿No? Los espíritus también O sea, los espíritus no hay gran cambio Si los usas para distraer O sea, no hay gran cambio Entonces se ponen espíritus bien bajitos Este, esqueletitos uno Así Y de repente Pues ya te ponen Y te hacen Y tienen una carta toda maxeada ¿No? Luego se ponen Pecas 13 Mega caballeros 14 O sea Y para matar una de esas pinches cartas Necesitas un chingo de elixir Especialmente si tienes cartas bajas ¿No? Que es a lo que me refiero Vamos aquí Ya tiene el culo rosado Vamos a blanquearle un poquito las nachas Ahí está Que sea muy, pero muy suavecito A ver si le gusta a la persona Bueno Aquí también Esto está muy fuerte Ahora sobre el cuello Siento que el cuello Le sigue faltando un poquito más de esto Vamos a ponerle por aquí Ahí está Y aquí abajo también En este digo Y ya no le vamos a dar un poquito suave Suave, suave A este también le vamos a dar suave Y ya nada más Chipita en medio Si es de chispitas Creo que ya está Es que más le podríamos hacer Ahora que me acuerdo Le falta una pieza Ya vi, ya vi Ya vi, ya vi A ver, ¿dónde está esa pieza? Vamos a ver Me falta una pieza No es esta No 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 Me falta una pieza ¿De dónde está mi pieza? Es el cuello Ah, pero necesito activar esta basura de acá Ah, es esta Vamos a mover esta A la colección 2 Vamos a quitar esta colección Y es esta ¿Esta cuántas? Si era esta Siento que tiene mucho Ahora Aquí es donde está este problema Se supone que esa cosita tiene que salir por atrás A ver, voy a ver si se puede mover un poquito Con la edición proporcional Solo para que sobresalga un poquito hacia afuera Sí, pero se fue demasiado Chido Hacia abajo Ahora se supone que esto es del parte del gorro O sea que tiene que ir arriba también Vamos a escalarlo En Z Ahí está No sé si sea suficiente así Y en X también Pues Ahí está Chispitas tu waifu Esa chispita es hija del maíz Súper castrosa a veces Especialmente cuando te empiezas a sacar Una tras otra Tras otra Tras otra Tras otra Ahí está Vamos a dejárselo así Ahora Esto digamos de hacerlo más chiquito No sé si se puede hacer más chiquito No, no se puede hacer tan chiquito 50 no Vamos a dejarlo de 100 Y si no No Vamos a dejarlo en 200 ¿Cuántas piezas tiene esta basura? No manches Son muchas Y no necesitan tantas piezas Esto Vamos a dejarlo en 500 Si creo Este tiene más que nada Shade smooth No, no me conviene Bien Vamos a dejarlo 100 vamos a poner esto Vamos a poner esto no sale es lo más bonito cuando ya tienes cuatro chispitas en el campo nada, que es lo más bonito, es lo más castroso but anyway bueno, esto lo vamos a tener que reducir después lo vamos a tener que reducir con el decimate, pero no, ahorita solo quiero ver cuánto podemos llegar sin que se pierda mucho el valor el objeto, 578 creo que estaría bien ok, bueno, pero eso lo haremos después lo que necesitamos ver es si ya tengo las texturas de este vamos a ver un wrap no, no me conviene así vamos a ver unas oop, it's my UV project tampoco me conviene tenerlo así pero no sé si se puedan poner en cuadros sí, el problema es que se hace toda una forma bien rara no, no me conviene así tampoco bueno, lo que vamos a hacer es primero le vamos a hacer un automerror ahora vamos a hacerle algunos cortes de hecho le vamos a hacer unos cortes aquí aquí, 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 aquí después que se venga para allá control z otro corte por ahí y creo que ya llegó a la mitad ahí, sí le vamos a dar ahí u mark sim all y le vamos a dar un corte ahí u un wrap bueno, ya se ve mejor lo hacemos cuadro no sé si funcione como cuadro no funciona tenemos por ahí algunos errores con algunas esta ya se ve mejor aunque tiene por ahí un error de un pixel no sé por qué se pone ese ahí pero vamos a ponerlo aquí ah, es que es como que un triángulo se hizo ahí todo feo pero bueno, ya ahora está el problema es donde lo voy a acomodar no tengo mucho espacio para ella y más por la forma toda rara que tiene ese personaje que está haciendo es de Hello Kitty sí, creo que sí sí, 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 sí es My Melody se llama yo no la conocía pero Sammy sí la conocía My Melody ahora podríamos ponerla chiquita como va a ser en una de estas podría ponerla aquí y ver si el color no se ve tan feo no, se ve horrible se ve horrible entonces no tendré que ponerla hacerla chiquita rotarla no hay otra manera de ponerla lamentablemente y bueno este, ni modo lo único que hay que hacer es pintarla ya yo menos solo que se parece al estilo de Hello Kitty sí, sí, así es sí, es de ese estilo de Hello Kitty Hello Kitty Hello Kitty You're kidding You're kidding Ok I guess that's ok or this one's better not sure if this one or this one I guess something like this yeah, that's better ahí está qué bonito ahora no sé si lo puedo pintar un poco porque como tiene todos los colores está todo amontonada la textura vamos a quitarle un poco de brillo y le vamos a dar por aquí arribita nada más ya sí no puedo hacer más por ti hermana algo muy tenue listo para la narizota pues no hay nada que hacer en la nariz la verdad ¿qué? ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ese es Max ah, para la nariz pues bueno solamente era pintarla de color este ya está los ojos bueno, los ojos no sé los ojos no les hice nada este vamos a ver si podemos hacer algo con los ojos a ver también estos ojos creo que necesitamos hacerlo vamos a hacerle una de la vista project from view ok ya las tenemos ahí los ojos obviamente tenemos aquí el ojo de tondera y aquí tenemos el otro ojo y bueno vamos a ponerlos aquí aunque creo que debería de ahí está para que sean iguales voy a ponerlo aquí y voy a ver si esto funciona y le vamos a dar un color negro primero y los vamos a poner negro ya lanzaba un color blanco vino Kakuchi Kakuchi vino Kakuchi si era Kakuchi la que estaba por ahí este bueno vamos a ver Humble Kind Kid Humble Kind Kid vamos a darle un brillito no sé si el brillito lo podemos dar por aquí o por aquí arriba la cosa es que no se vea tan mal creo que aquí arriba no se vería tan mal me gusta ahora vamos a definir mejor las áreas y ya este de abajo no sé no creo que el de abajo no ya sería mucho ahí está hey do you work on that piggy game on which game which one so let's grab it here yes let's fill with black and that's it esta la podemos pintar para que no se vea tan se vea más rellena oh no he guardado si no la guardas no se queda podría hacerlo en Gim esto y darle un relleno más firme para que no se vea así tan difuminado vamos a ver qué pasa vamos a editarlo en Gimp y a ver qué it was like a year game a year a game that you have but it's with more big characters ah there is one that is not made from me actually it is made by my son he had some piggy games with most games ok ahora lo que voy a hacer con esta le vamos a pintar todo esto de negro aquí le voy a dar negro pero en una capa nueva para no dañar la original rellenar ahora lo voy a hacer más chiquito por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y espero que quede más o menos vamos a dar aquí un color blanco seleccionar nada actualizamos la imagen y nos vamos a blender le damos que la recargue ya está más definido para que no se vea tan mal let's I had a pink version of the polar bear called Quest forgot his name yes I guess yes that's that's from my son Ok, I guess we are done with this guy. Now what we need to do is just to check it on roblex, 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 a ver vamos a irnos para acá, madcap, 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 vamos a ponerlo así, vamos a ver cuántos triángulos tenemos, tenemos 5000, luego se hace este de acá y el otro, como tenemos espejos, shift D, Z, vamos a hacer un duplicado y vamos a convertir todo a una mesh, aplicar todo, tenemos 8800, hubiera quedado más chico, pero bueno, no quedó más chico, ah bueno, sí podemos reducir algunos, vamos a reducir la nariz, la nariz tiene 280, entonces ahorita lo que vamos a hacer es a limpiar esto, decimiar la geometría, ya, tenemos 160, es bastante bueno, los ojos, 488 de los dos, creo que está bien, este muño 920, vamos a ver si le podemos quitar un poco de calidad, ay perdón, so let's try to improve this thing, so let's enter here, let's clean up, clean up, decimate geometry, ah, 532, me parece bastante bueno, este también, o sea, este, este también tiene la textura, sí, este lo vamos a poner, mucho menos también, le vamos a dar decimate, de hecho el decimate, como lo uso bastante, deberíamos agregarlo a favoritos, entonces ya, ya nada más es aquí, decimate geometry, 150, bastante bien, y la idea es que no se pierda mucho la calidad, estos dos, 588, creo que me gustan, no hay problema, 764 para el gorro, está bastante decente, la cabeza, tal vez la cabeza se podría optimizar un poco, le vamos a dar este decimate geometry, 528, no se ve que haya perdido calidad, esa es la idea, pero siempre hay que guardar el diseño original, decimate geometry, 548, también, el cuerpo también, no quisiera, porque se ve tan bonito, bueno, el cuerpo le vamos a dar, y tiene, el cuerpo es el que tiene más, más triángulos, pero bueno, ya está, después de todo eso que hicimos, este, la boca cuánto tiene, 140, podríamos hacerlo también, 80, ahora vamos a ver, en vez de tener 8000, tenemos 5000, que es bastante bueno, ¿cómo se llamaba ese personaje? ¿se llama Melody? ¿algo así? ¿qué dijimos que se llamaba? este, se llama My Melody, se llama My Melody, sí, se llama My Melody, ya está, ya está listo My Melody, ahora esperemos que le guste a nuestro amigo, este, ahí está, lo único que vamos a hacer es exportar esto, save, and we are going to export, as a single mesh, seleccion only, obj, copy, y le vamos a poner aquí, plushy Melody, 1, le vamos a exportar, ahí está, este, la textura la vamos a guardar, save, y bueno, lo que seguiría a hacer ver es en el Roblex, en el Robles Studio, and check it, this is ok, ¿cómo se llama ese personaje? ahora no me dijeron del tamaño del personaje, pero no importa el tamaño, ellos ya lo pueden escalar en Roblox, ¿por qué no va a ser para UGC ni nada? ¿cuánto tiempo dura para hacer un video? ¿para hacer un video? depende de qué tipo de video pero, por ejemplo, cuando yo hago, usualmente, cuando yo edito videos como este, me tomó como 30 minutos a 1 hora, y a veces, incluso más, cuando necesitan text, voz, edit the sound, edit the music, edit the text, that's, that's, that's too much, that's too much, ok, let's see, let's see, let's see, I am using here a base plate, to see if this plushy looks cool, ok, here we are, ok, UGC, plushies, let's go for plushy, plushy melody, apply everything, oh, miren, it's beautiful, I like it, I really like it, oye, ¿y mi render fue muy difícil por el cuerpo cuadrado? no, 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 para nada, Guiro, estuvo bastante bien, no hubo complicaciones, ¿a mi amiga le gustaba esa serie? sí, caray, no sé, pero yo siento que aquí tenemos un hermoso muñeco, me gustó como quedó, no sé, no sé si sea yo, ahora no sé si aquí, deba de ser cerca esto, esto no debería de verse el hueco, porque supone que es de esta parte, ¿será? y también aquí no debería de verse esto, porque supone que es de la esta, se supone, según los muñecos que veo, pero no sé si sea del gorro, o sea, sí, tal vez deba de ir unido, que a mí me gusta así, pero bueno, no sé, a ver, voy a ir aquí, no sé, ya sería mucho moverle, voy a tratar de jalar estas líneas, vamos a jalar algunas de aquí, las más fuertes, y vamos a darle con el proporcional, vamos a subirlo un poquito, ahí está, solo para tapar esa parte, ahora aquí, estos también los voy a hacer hacia atrás, este también lo voy a hacer hacia atrás, y hacia arriba, ahí está, a lo mejor es una tontería, ¿no? It's just something very, like that, but we must be, we must try, wow, no sabía que se podía pasar objetos 3D a Roblox Studio, no, pues claro, ¿de dónde crees que llegan todos esos objetos que de repente ves en la tienda de Roblox? Mira, simplemente lo exportas como un OVJ, tu objeto de 3D, le das un nombre, en este caso yo lo voy a hacer, le pones que lo que seleccionaste, lo exportas, y listo, de hecho te lo pasa con la textura, bueno, y ya que te vas a Roblox Studio, lo importas, como un OVJ, aquí, le doy a abrir, le doy a aplicar todo, y bueno, obviamente como es el mismo, lo único que voy a hacer es copiar la malla, le pongo, o sea, el objeto, copio su dirección, y se la renombro a este de aquí, veo sus propiedades, porque no las veo aquí, ¿quién sabe por qué no se ven? Properties, 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 ahí está, vamos, Properties, ¿dónde estás? que no te veo, acá está el Properties, ¿quién sabe por qué se puso de este lado? ahí está el Properties, selecciono su Mesh, la pego la otra, le doy a pegar, y ahí está, ya se corrigió lo del cuello, y listo, aquí veo algo raro, ¿qué es esto? cosa verde, ¿una mancha verde? ¿o es mi monitor? no, es una mancha verde, bueno, ahí es otro errorcito, sí, tu modelo quedó bastante decente, Guido, y el pingüino resalta bien, tus objetos que te pusiste de pingüino, ah, tenemos esta mancha aquí, vamos a ver dónde está, ah, está aquí, creo que es esto, no, a ver, ah, es esta, ¿no? es esta línea, es la que hace eso, mira, vean, esta, esta cuchillita, bueno, lo único que hacemos es, este, extender esto, y le vamos a hablar con el dedo, porque si no, creo que era la única, ¿no? vamos a darle salvar, y ya, creo que ya con eso, ya se habrá arreglado, este, ahora lo que voy a hacer, es subir la textura, y le voy a dar seleccionar archivo, y ya está actualizada la textura, se supone, plushie, y ahí está, le vamos a crear, y ahí está, creo que ya está, ¿eh? nuestro plushie, ¿el objeto lo pondrás a la venta? no, este no es para, este no es mi objeto, de hecho, esta es una comisión de alguien que me encargó, pero no es para la tienda, este, este es para un juego, me decía la persona, entonces, no, no es, no es, este, no es para la tienda, pero si quieres un objeto que está en la tienda, puedes checar este que hicimos, que hice, ya está en la tienda, lo sacó un youtuber que se llama Mr. Bunny, y es este gatito, ese sí está ya en la tienda, bueno, y este, obviamente este no podría salir porque tiene derechos de autor, ¿no? pero bueno, ahí está, lo único que vamos a hacer es tomarle, una pequeña captura para enviárselo a la persona, vamos a tomar una pequeña capturilla, aquí, y bueno, este, ahí está, que, no sé por qué la tomé así, qué tonto, el objeto del gato, ¿cómo se llama? creo que se llama cute cat, cute cat, ya te lo enseño, mira, si quieres de los que he hecho, este lo hice ayer, este, te lo pongo ahí, para que lo veas, este, este, este gorro lo hice ayer, ese ya lo hice, ya también ya está, que es el cute fluffy shiva hat, que es este, es un gorrito, y lo está vendiendo el lechero morrazo, se lo hice a él, a SaoTool, la verdad está bastante guapo, y el gato, bueno, el gato este que hice, pues este, supongo que es de los recientes, búscalo como Community Creations, después búscalos como actualizados recientemente, y por ahí debe de estar el gato, mira, el gato, el gato, el gato, acá está cute cat, es este, se ve bastante guapo, y ahí está, mira, cute cat, me gustó bastante también este, pero bueno, este, en lo que estábamos, así, vamos a tomarle otra, otra captura a este amigo, video, creo que quedó bastante bonito, ahora sí, vamos a darle aquí, a girarlo, ya está, espero que le guste, sí, voy, ya, de hecho ya acabé, y bueno, creo que eso sería todo por este directo, gracias Miguel, con lo que te gustó, bueno, pues eso sería todo por este directo, that's all for this video, thanks for joining me with this, we were texturing this thing, painting and texture this beautiful melody, my melody, I really like it, thank you for being here, gracias por haber estado aquí, chicos, nos vemos después, y bueno, pues ahí les iré enseñando algunas otras cosas, ahorita voy a sacar otro video, este, que tiene que ver con, también una textura, con una cabeza, como de lobo, que estoy haciendo, para, cómo se texturiza, cómo la texturice, es de esos videos rápidos, nos vemos don Chetazo, gracias por haber estado amigo, gracias Guiro, gracias Miguel, gracias Blue, y bueno, a los que hayan estado por ahí, muchas gracias, mi nombre es Asa, y yo despedirme de ustedes, bye bye, see you, see you, see you, que tengan buen día, chicos,